Hola chicas y chicos, bienvenidos una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que habéis visto toda la semana. ¡Muchos besitos! Y en el vídeo de hoy, por fin, os traigo el primer vídeo así decorando ya de decoración navideña. Se me ha hecho un poquito tarde, pero es que... lo de siempre, que tengo mis cosas que hacer. Pero he obviado los vídeos de DIY o manualidades porque las voy a integrar en estos propios vídeos de decoración. Como se me ha hecho el tiempo encima, pues hoy vamos a estar decorando la cocina, la vamos a estar poniendo muy navideña y si tengo que hacer algún día igual, pues lo vamos a hacer en este mismo vídeo, al momento así, tal cual, a tirar a la piscina. Así que si no te queréis perder el cambio tan grande que va a dar mi cocina y verla entera decorada de Navidad, quédate donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno, chicas, por aquí podéis ver todas las cositas que he comprado nuevas este año y cosas que ya tenía de otro año, pero lo vamos a estar todo colocando, poniendo... Por aquí tengo las bridas, por aquí tengo las tijeras, me voy a traer la pistola de silicona para lo que haga falta, vamos a estar decorando la zona de la estación del café y en general la cocina entera. Así que voy a poner un poquito más lejos y vamos a empezar con la decoración. Estas son las cositas que he comprado este año o que he rescatado de las que ya tenía. He comprado este, pues para apoyar las cucharas mientras cocina, que me parece muy rústico y súper bonito. La bandeja está estilo antiguo, por aquí tengo unas figuritas navideñas de otro año. Estas ya las tenía. Esto lo he comprado en Shein para hacer, para ir, estar adornando cosas y hacer manualidades. Al igual que estas cintas, que esta es la temática de este año, cuadritos escoceses y color granate, burdeos. También vamos a estar añadiendo esta guirnalda que es de la tienda casa. El mantel navideño, los caminos de mesa que son de Ikea de otras temporadas, de otro año. Esto también lo tenía, unas piñitas, unas berries. Este adornito también me lo regaló mi madre un año. Y estas cositas sí son nuevas de este año, las tacitas para estar poniéndolas en la estación del café. Y el botecito del jabón lo voy a estar cambiando. Tenía este, es muy parecido, pero voy a estar cambiando a este que es doradito. Y este que como la parte de abajo es de madera y esto está todo el día aquí con el agua, pues se ha puesto un poco fea. Y lo voy a cambiar a este que no tiene nada de madera. Así que también le voy a estar poniendo aquí algún adornito navideño y vamos a estar haciendo esos cambios. Por aquí, ¿qué más cositas tengo? Los pañitos estos de cocina que son de la tienda casa. Tengo estos dos en rojito. Tengo esta estrellita que es de Teddy para poner unos mantecaditos o algo. La palita esta es de Shane, 1,50€ para hacer la repostería. También vamos a estar añadiendo este botecito del café, para la estación del café, de la tienda Teddy también, muy mono. Y el pañito este que siempre pongo en la parte de abajo del fregadero, en el suelo, que es donde más agüita cae, que es de Shane. Tengo código de descuento en Shane, lo dejaré por pantalla. Y en todas las temporadas me cojo el tapetito allí, porque me gusta mucho. Pues eso, es muy bonito y es de los tonos que vamos a estar decorando. Así que no me enrollo más y comenzamos. Chicas, lo primero que vamos a estar haciendo es ponerle el mantel navideño a la mesa, que eso le va a dar ya un cambio brutal. Voy a estar poniendo... Ya se me ha caído. Voy a estar poniendo este mantelito, que ya lo tenía, es un mantel navideño en tono rojo. Ya lo tenía de... Pues de la antigua casa donde estábamos, de hace ya unas 4 o 5 navidades. Y un mantel navideño, pues nunca pasa de moda. Este sí lo voy a dejar toda la navidad, porque aunque sea de tela, yo siempre tengo aquí mantel de... Pues como de goma, de plástico, para manchas, porque tengo dos niñas pequeñas. Pero este, como es navideño y son tonos sufridos, pues lo voy a dejar toda la temporada. Y si se mancha, pues lo echamos a la lavadora y no pasa nada. Así que lo voy a estar acomodando así. Aquí hay con la trona de mi pequeña. Y le voy a poner estos dos caminitos de mesa en rojo, que creo que le van a dar un punto extra. Que estos los compré en Ikea también. Pues eso, hace ya 3 o 4 navidades. Hay que ir reutilizando. A mí me gusta toda la navidad, es cambiar de color. Pero, pues el año que viene no sé de qué color estaré decorando, pero yo las cosas no las tiro, ni las quito. Las guardo porque otra navidad se me antoja de volver a decorar de rojo y vuelvo a sacar mis cosas. No me gasto tanto dinero y puedo ir cambiando de color. Para el navideño, pues tengo esta corona de otros años, con su velita en dorado. Todas las velas que tengo son de pila, son de mando a distancia, porque no pongo velas normales, porque me da mucho miedo con las niñas. Así que esto se va a quedar una visita, así navideña, y para utilizarla todos los días. Ya que os tengo puestas aquí, lo que voy a hacer es que voy a poner esta guirnaldita. Esta vez no quiero poner corona encima de la campana, como hice en otoño, sino que voy a estar adornando la lámpara del centro de la mesa. Le voy a poner esta guirnalda, la voy a estar pillando bonita, y pues eso. A la derecha. Le voy a poner esta guirnaldita, la voy a poner esta guirnaldita. Bueno, chicas, las que me seguís ya sabéis que tengo dos florecitos, con estas flores así blanquitas, una en cada esquina de la escinera. Y en otoño le estoy poniendo florecitas de otoño, y ahora en navidad le vamos a seguir dejando las mismas flores blancas, y solamente le vamos a dar un toque, pues un toque navideño. Yo he comprado estas dos florecitas de pascua en tono granate, que las voy a abrir ahora mismo, le voy a quitar la etiqueta, y están todos muy pequeños efectivos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora, chicas, vamos a estar decorando esta zona, que es la zona del café y la estantería un poquito, porque la tengo bastante sosa y vacía. Y lo primero que os enseño es esta bandejita, estilo, es de plástico, pero parece así como antigua, me parece monísima, súper bonita. Y la voy a estar poniendo aquí, para cuando tengamos que sacar cositas para el salón, o los mantecaí, los dulces, los bombones, que venga alguien a tomar café, pues sacarlo en esta bandejita, que me parece monísima. La voy a poner aquí, aquí al lado de los tarritos del café. Y voy a añadirle también este punto con los dos renitos así navideños. Son de cerámica y los tengo ya, pues, tres o cuatro navidades. Los voy a poner aquí, que me parecen monísimos. También voy a estar añadiendo a la zona del café las tacitas estas navideñas, que son las que compro este año nuevas. Una en verde y una en roja. La voy a estar poniendo aquí, que decora. Y voy a poner el tarrito de la zona del café, pone coffee, es de Teddy. Y también lo voy a añadir aquí detrás. Creo que queda súper, súper bonito. Las tacitas no sé si ponerlas aquí, no, son demasiado grandes. Las voy a poner aquí como para, a modo de decoración. Y le voy a añadir también esta figurita así de los tres papá noeles, que me lo regaló mi madre hace tres o cuatro navidades, muy mona, de madera. Y lo voy a poner aquí delante de la bandejita, pues a modo decorativo, para cuando, la bandeja la quiero tener ahí en la mano, para cuando haya que, pues eso, servir algo en el salón, cogerla y poder quitarla y ponerla más bien. Para el lado del fuego voy a poner esta cucharita de madera, más bien sería así. Que me parece monísima, la voy a estar poniendo aquí, la voy a dejar siempre aquí para, cuando estés cocinando, apoyar la cuchara, apoyar el cucharón y que no se ensucie la encimera. Me parece muy mona y como muy rústica. Me gusta muchísimo cómo queda. Y en este rinconcito voy a poner del horno, pues la pañetita esta, los pañuelos de cocina navideños, que me parecen muy bonos. Aquí encima del fregadero me gusta siempre poner, pues este pañito o no lo sé cómo llamarlo, felpudo, como queráis llamarlo, pues porque siempre cae un poquito de agua y tal, y me gusta que aquí siempre haya un tapetito. Y bueno chicas, encima de la pampana, ya os he dicho que no quería poner lo que es corona, y voy a ponerle este adornito, que ya lo tenía hecho de otro año. Y bueno chicas, así es como ha quedado mi cocina. Ahora voy a hacer un tour para que veáis los detalles más de cerca y todo como más detalladito. Hemos tardado nada, hemos puesto cuatro cosas, los manteles adornan un montón. Y ahora ya sí, os dejo con el tour por la cocina de la decoración navideña de 2021. Muchísimas gracias por estar ahí. El siguiente vídeo, mañana mismo voy a grabar la decoración del comedor, luego vendrá la entrada que es nueva y tengo unas ganas de decorarla increíble, y el baño de invitados. Así que no te puedes perder todos estos vídeos que vienen de Navidad, que van a salir ya uno detrás de otro. Que os quiero muchísimo, que si no están suscritos te invito a colocar el botoncito que hay justo por aquí abajo. Que nos vemos muy prontito en el siguiente, un besazo muy grande y... ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!